Yo soy el cantante Y hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vieron a divertirse Y pasaron por la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos muchachos, comienza Me paran siempre en las calles Mucha gente que él comenta Oye Héctor, flaco, títeres Tú estás hecho Siempre con embarazas y en fiestas Y nadie pregunta Si su pancillo rojo Si tengo una pena Que hiere muy hondo Y yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción quiero brindar Y qué lindo cante El coqui de Puerto Rico Hoy te dedico ¿Qué? Mis mejores fregones Si, 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 si no me quieres En vida tranquila Cuando muera no me llores Hoy te dedico Mis mejores fregones Porque yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico Mis mejores fregones Si, 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 si Te di una pelada, porque dedico, mis mejores peones. Ay, pero si ven a ver, que vamos a ver la rumba de esta. Hoy te dedico, mis mejores peones. Si hay quienes cantan con falga, mandan yo canto con pantalones. Hoy te dedico, nena, mis mejores peones. Nena, nena, escucha mi cantar, de Puerto Rico este diva no tiene pantalones. Hoy te dedico, mis mejores peones. Si, 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 vamos a la salsa, sigue la salsa. Hoy te dedico, mis mejores peones. Anda camina, camina guasacao Anda camina, no sea descarao Camina derecho, camina de lao Camina pa'l centro, ya no está pandillado Anda camina, camina guasacao Anda camina, no sea descarao Siempre que te veo pasar, mi pan está sanotao Anda camina, camina guasacao Anda camina, no sea descarao Camina, camina, camina Camina pa'lante, salado Anda camina, camina guasacao Anda camina, no sea descarao La última noche que pasé contigo Te bajo de la cabeza va tu marido Anda camina, camina guasacao Anda camina, no sea descarao Camina pa'lante, camina pa'l lado Camina pa'lante, yo soy cari pelado Anda camina, camina guasacao Anda camina, no sea descarao Camina, camina, camina guasacao Anda camina, camina guasacao Anda camina, no sea descarao Vamos, vamos a la rumba, rumbero El saco aquí se ha colado El saco aquí se ha colado Anda camina, camina guasacao Anda camina, no sea descarao Camina, camina, camina guasacao Camina, camina guasacao Camina pa'lante, salado Anda camina, camina guasacao Anda camina, no sea descarao No habrá una barrera en el mundo que sea muy profundo Lo pueda romper Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad Para la ciudad Para la ciudad Adán Mi gente vieja Aplausos